muchas gracias por tu apoyo un saludo muy especial para ti que me estás mirando vámonos jóvenes hemos acabado este proyecto juntos y everybody una espectacular casa más de roofing ya lo vamos a soportar ahorita y ya que quede listo y preparado una casa más un aspecto de la casa pero este cantón estamos en comunicación se decidió todo listo y todo preparado vamos